Ya lo sabías Es el que besa a una y a otra el beso le da Ya lo sabías Que el que miente con la mente te hace creer que te mira Y la otra mirando está y te hace creer que te ama Pero en su mente esa otra la que amando está Ya, ya lo sabías Porque estando en sus brazos su beso te sabe mentir Y te jura que no hay nadie más y te hace creer que te ama Y con la mente esa otra la que amando está Ya lo sabías Que el que miente con la mente vive en la infidelidad Ya lo sabías Es el que besa a una y a otra el beso le da Ya lo sabías Porque estando en sus brazos su beso te sabe mentir Y te jura que no hay nadie más y te hace creer que te ama Y con la mente esa otra la que amando está Ya, ya, ya lo sabías Ya, ya, ya lo sabías Ya, ya, ya lo sabías El que miente con la mente te hace creer que te siente Pero mientras te besa y te abraza Te aprieta Porque en su mente esa otra la que amando está Ya, 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 ya lo sabías Que el que miente con la mente te hace creer que te siente Pero mientras te besa te agarra, te aprieta, te miente Porque en su mente esa otra la que amando está Porque en su mente esa otra la que amando está Y la que amando está Y en su mente esa otra la que amando está Que el que me ha dejado